Y todos sus carnales, todos sus carnales Osalo, el quién, el chadino, pero ese chadino Para el mar, donde U.S.S. Chao, 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 pa' cu Es mi compadre, Lila Es mi compadre, el cocodrilo es un Sibomichel Sibomichel, con amor Y el cocodrilo La regrese es mi güey Valper English, Iván, Saza, Alex Sibom Junior, el Sibomocho Isabelita, salud A huevo, pibuino El pibuino es simonero Yo toqué su boda, canal Es esto, tierra de cumbia Y me cae en celita Pa' mi compadre, que quiero zapateado Nada más saliendo nunca, compadre El rapo es simonero, San Juanico Mira que tamo Sibomochel Y chinita de Etumba Nada más simonero de Etumba China Cariñoso Cariñoso La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra Esta noche, Sibomichel Sabroso Los de aquí Para el viejado Cris Benítez Si, Benítez Aniversario de los sueños borrachos El 25 de julio El de nacimiento El amigo, mal amigo Llori Chucho Mayo Puro joven borracho Puro borracho Sin fronteras Dale, yaquilo El profe Cantaci Mira que tamo Mira que tamo Mira mi chinito de Etumba Oye Y los cuatro fantásticos Chupen fantásticos Por favor Pericles Chilo Trevecito Los de aquí Los de aquí Allá para mi flaco Sibonero Policeros de flaco Esta noche Realización Contagenda Para el motor Carlos Arranjel El de bebé El amigo Besos Ándale Besos Fue la guitarrita Ándale papá Ándale papá Ándale papá Ándale Saltito Conga Conga ¿Desde dónde? Desde San José Jajalpa Arre Ahí está la bazooka El sonido de la bazooka Su domadora Nati Ahí ¿Eh? Che Nati La más La cargó la camioneta Che Nati Rápida Para Dalia El chupa chiqui Oye pa' chiqui Ven esquipalla Sa Ándale Ándale Así es cierto Para que tengamos los traviesos Santa María Actipa Hay todos en diciembre Mi canal en Taboga Si Taboga Mi milchina de Otumba El Chibonet En Actipa Ándale Los de aquí No Ándale Ahí está complacido La grita 990 La grita 990 Che Nati No lo piensas que hagas Vamos que eres tú Para venir a Charé Sí Será Que rica Que bonita Ahí están complacidos En el trencito Para dedicarse A las personalidades Que nos dieron A solicitar Con todo cariño Les mandamos este tema Que está grabado Ya en el disco 2 Así que la gente Que quiera nuestra producción Uno Aquí estamos Lediéndolo Regalando algunas Calcomanías Oficiales De la máquina Instructora En esta Super noche Se le cayó un diente Vamos a continuar Vamos a dedicar Esta canción Que sigue También dedicado Para Angelito Porras Para el famosísimo Iván de la WSM Estamos cocinando El reencuentro Que simbolé Con la WSM En este año Ya que vamos a tratar De estar con ellos Para que la banda baile Goce nuestro estilo Habla con una salsa Que está colocado Dentro del género Muy solicitado En los últimos meses Gracias por ver el video